Lo más gracioso que puedo estar toda la vida haciendo ironías y burlas demostrándoles que son analfabestias políticas y demostrando que Capuzotto y Saborido me chorean la uro que los chabones igual nunca van a entender un porongo, ¿no? Pero eso sí por lo menos no sienten pena sientan... sienten pene ¿eh? Se cagan de risa pero tienen la heladera llena de penes Pero tienen la heladera llena de penes